Y hablando de jóvenes futbolistas, el delantero chileno peruano Sebastián Piñao tuvo acción en la victoria del Austin 2 por 3 a 1 ante el Richland College de Dallas. El exjugador de Alianza Lima ingresó para el segundo tiempo y sumó 45 minutos en campo de juego. En un principio el delantero nacional de 20 años estará junto a la reserva del elenco de Texas con el fin de tener ritmo de competencia. Ahora el equipo verde deberá visitar al intra-squat scrimmatch de su misma región. Cabe indicar que el Austin fichó a Sebastián Piñao hasta el 2024 con opción de extender su vínculo contractual hasta el 2025. La idea es que refuerce al primer equipo en el mediano plazo, que dicho sea de paso, el Austin Fútbol Club en su participación por la Conca Champions se dejó golear por el Violet Athletic Club de Haití, por lo que bien pudieron poner a los juveniles si no querían jugar este partido internacional. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.